Mi nombre es Camila Beato, soy de La Capital, todo Wingo, soy encargada de desarrollo institucional. El libro que me gusta recomendar se llama Super Bosses, que es Super Hero. El mismo te ayuda a identificar las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo y así poder sacar provecho a esas fortalezas para lograr los objetivos propuestos en el equipo, pero también para que cada quien se desarrolle de una manera feliz y trabaje realmente feliz. Realmente veo un futuro enfocado más en las personas, en los ciudadanos, buscar soluciones tecnológicas que mejoren la vida de los ciudadanos. En el Día de la Juventud, felicitar a todos los jóvenes dominicanos, aquellos que cada día luchan por lograr un nuevo país.